bastante más fácil de abordar, bastante más claro, hay un norte y por eso invitamos a... nuestros invitados hoy van a intentar acercarnos a ese norte, a cómo abordar este tema desde la realidad hoy y desde la prevención para mañana. El interior, estos últimos días, sobre todo del departamento de Rivera, Bichadero, un par de casos en Bichadero que llaman realmente la atención. Justo el alcalde de Bichadero estaba viniendo a Montevideo por otros temas, yo no sé si capaz tenemos suerte y llega a tiempo y podemos hablar con él. Dos episodios, mirá el TEP y después lo conversamos. Director, por favor. Efectivos de la Dirección Investigaciones de Rivera detuvieron a un hombre de 77 años que mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero. Con una menor de 17 años, el hombre, según la propia policía, mantenía relaciones con la joven desde hace al menos dos años, con el consentimiento del padre de esta, además de abusar de la hermana de la adolescente, una niña de 10 años. Tras las indagatorias de rigor, la justicia procesó a NCS de 77 años de edad por un delito de retribución a menores de edad por actos sexuales y reiterados delitos de atentado violento al pudor. El padre del adolescente, identificado como JEPB de 50 años, también fue procesado por un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. Bichadero, unas 4.000 personas cerca de la capital, dos casos recientes, escuchamos algo de esto en el TEP, un ex policía, jubilado creo, otro hombre que incluso después de que es invitado por la policía a presentarse a la comisaría para declarar, dice, voy a buscar mi abrigo, se pega un tiro, no se muere, en el tórax, está internado. Y siempre además muy cerquita, casi que en una función o de complicidad, no necesariamente pensando en estos casos, pero en general, casi como hasta de complicidad, en esta transacción que involucra al menor, la menor o el menor, con el adulto, haya o no retribución económica o en especies de lo que fuera, hay un padre o hay una madre. Cuando no es la madre la proxeneta, que fue un caso también de esos horrendos y recientes. Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan como invitados, Andrea Tuana, trabajadora social, directora de la ONG El Paso, que ha venido muchas veces aquí al programa. Gracias Andrea por estar aquí. Y Víctor Giorgi, exdirector de Linau, psicólogo, en realidad como calidad de psicólogo lo estamos convocando hoy, y director del Instituto Interamericano del Niño, porque por lo general nunca tenemos tiempo, porque el programa llega al final, para poder adentrarnos un poquitito más en qué pasa con la experiencia vital y la psiquis de esos menores en el futuro. ¿Qué chances hay realmente de sanar ese episodio vivido, como para realmente que en su vida adulta después no se traduzca en, bueno, ya todos tenemos nuestros propios baches, que si además agregamos experiencias así, me imagino lo difícil que puede ser. Andrea, esto que comentábamos al principio, donde siempre hay o el conocido, o el tío, o el vecino, y una complicidad a veces no tácita, no explícita, digo, de integrantes del núcleo familiar, ¿es lo común, es el común denominador? ¿O son las excepciones, por el contrario? No, varias cosas. Primero, de pronto, precisar, ¿no? Violencia sexual son todos estos casos. El abuso que puede ser dentro de la familia, abuso sexual intrafamiliar, que en general quienes tienen mayor situaciones de abuso son los padres o padrastros, a veces hay tíos, otros miembros de la familia. Después está la explotación sexual comercial, que es cuando media un pago, ¿no? En dinero, o como tú decías, en especie. En estos casos de explotación sexual, lo que nosotros vemos es que muchas veces hay integrantes de la familia que son parte del circuito de explotación sexual. Y yo acá creo que merece una reflexión pensar que muchas mamás que contribuyen a la explotación sexual vienen de historias de victimizaciones sexuales continuas. No estoy hablando de que sufrieron un trauma, un episodio en su infancia, sino que vivieron victimización sexual continua. ¿Eso vale decir para ellas es normal y es lo normal? Esa es la forma muy criolla de decirlo, lo sé. Yo creo que lo que vale decir es que cuando uno vive situaciones, Víctor nos puede ayudar más en lo que es el trauma y el daño, situaciones de victimización sexual, desde el abuso sexual intrafamiliar, la explotación sexual, el embarazo producto de la explotación sexual, luego pasar a la prostitución como la única posibilidad y venir de generaciones y generaciones. No sé si esto es naturalizar, pero sí es ver que hay un destino prácticamente que es fijado, una imposibilidad de pensar en otra alternativa. Y eso hace que muchas veces estas mamás consideren que para sus hijas va el mismo camino que para ellas. Algunas tienen la posibilidad de decir, yo no quiero para mi hija esto. Y tienen la posibilidad, algún nivel de recurso interno y externo para generar una alternativa. Pero hay muchas otras que no. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que la sociedad responde mandando a las presas. Entonces lo que estamos viendo es que van más presas las mamás, que muchas veces han sufrido esta victimización, que los clientes. A eso iba. Que son los verdaderos responsables, el que paga por sexo, del que poco se habla. Eso te iba a preguntar, porque lo primero que uno, sobre todo si sos mamá, por ahí te hace un ruido espantoso y es pensar en cómo efectivamente una mamá puede ser la proxenente a sus propias hijas, hasta que escuchas esto. Y es cómo a su vez estas mamás seguramente hayan sido producto en su propia historia de vida de la reiteración constante de esta vulneración de derechos y demás, al punto que lo naturalizan. Y casi que imagino yo que puede haber situaciones en las que hasta tal vez ni siquiera se cuestiona que puede estar mal. No sé si se llega a ese extremo, pero en definitiva también esas madres son víctimas al mismo tiempo. Sí, claro. Y convengamos que viven en una sociedad donde hay una doble moral tremenda que las señala, las estigmatiza, porque nosotros decimos que el trabajo sexual es un trabajo, pero es mentira, porque nadie trata a estas mujeres que están en la prostitución como trabajadoras. Se las estigmatiza, se las señala, se las rechaza, se las excluye. Nadie quiere a una trabajadora sexual de 20 años de novia del nene. Entonces convengamos que hay una gran hipocresía a nivel social y que quienes viven en ese mundo y en ese circuito del comercio realmente viven en un nivel de marginación y de exclusión social muy importante y con el estigma de, no quiero usar esta palabra, pero con el estigma de la prostitución. La sociedad además es tan cruel que no solamente estigmatiza a las trabajadoras sexuales, sino que también estigmatiza a los hijos de esas trabajadoras sexuales. Cuando una trabajadora sexual quiere o pretende para su hijo otro camino y lo manda a educarse, lo manda a una escuela, lo manda a un colegio, se preocupa por eso, ese chiquilín en general resulta discriminado. Me han contado varios casos ya algunas veces de esa discriminación a chiquilines por ser hijos de trabajadoras sexuales y entonces ahí ya te das cuenta que no solamente cerramos el camino de la trabajadora sexual, sino que también estamos cerrando el futuro camino de ese niño. Y ahí es culpa, es responsabilidad, no culpa, responsabilidad de todos. Y si nosotros consideramos que la explotación sexual es un delito, vulnera derechos, también estigmatizamos a una Uriza de 15 que está en la calle porque se escucha decir, está ahí porque quiere, porque es plata fácil y plata rápida, cuando es plata rápida pero no fácil, cuando no está ahí porque quiere o mira la pinta que tiene, en realidad no se cueza en el primer arbor. Todas estas cosas que decimos de chiquilinas de 15, 16, 17, está provocando, ella está buscando, no va obligada, todo eso lo decimos de las víctimas. Entonces si decimos eso de las víctimas, bueno, ¿qué nos espera? O pobre señor fue engañado porque ella lo engañó y le mintió, le dijo que tenía 18 años, entonces el pobre señor, jefe de familia, buen padre, ahora resulta que está enfrentando un proceso, ¿no? Cuando en realidad ese señor está abusando, explotando, dañando e hipotecando la vida de una niña, niño o adolescente de nuestro país. ¿Qué harías entonces con esas madres, retomando donde estábamos, que hoy son enviadas a prisión cuando se comprueba efectivamente, ¿no? Que son las que están involucradas cuando no las proxenetas de explotación sexual de sus hijos. ¿Cuál es la alternativa? Yo creo que dos. Una, me parece que sí tiene que haber un límite a nivel judicial porque sí hay un delito y sí hay un daño, pero pondría una pena alternativa, no mandaría presa. Y trabajaría muchísimo, ¿no? Haría realmente una intervención multidisciplinaria, pero también de transferencia de recursos, también de apoyo, porque si bien las situaciones de explotación sexual no son producidas por la pobreza, sino que son producidas por nuestra cultura y básicamente por el machismo que realmente permite y legitima el pago por sexo, pero la pobreza es un factor de vulnerabilidad muy importante. Es mucho más fácil agarrar una chiquilina de 15 años con un montón de necesidades y vulnerabilidades que meterte con una gurisa que tiene otras posibilidades en la vida. Entonces, trabajaría mucho con esa mamá desde todo punto de vista para lograr ver si podemos generar que sea protectora. Lo que yo no entiendo, Andrea, y acá no sé si la pregunta es para ti o para George y en sus experiencias en este tema, todas las investigaciones del Departamento de tratar de personas y demás, ¿por qué, si se lee por allí, no sé cuántos casos, un número muy reducido de procesados, y por qué clientes uno o uno y medio? Digo uno y medio porque entran y salen, ¿no? Porque no terminamos de ataque, siempre se corta por el cable por lo más fino, digamos, ¿no? Porque esto pasa porque hay consumidores de esto. Entonces, ¿por qué cuesta tanto el acceder a los clientes? Porque los clientes somos todos, ¿no? Los clientes son... No, 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 yo nunca pagué este... Bien, pero los clientes son nuestros hermanos, tíos, primos, o sea, son parte de nuestra sociedad, no son un conjunto de pervertidos. Bueno, ya lo sé, pero ¿por qué justamente no se llega a ellos? Porque eso es lo que naturaliza el tema. Claro. Bueno, Suecia ha trabajado en ese sentido. Es un tema cultural. Georgie, ¿por qué es tan difícil? Yo imagino, si hay una madre que está presa, ¿no va a dar la lista de los clientes? A ver, uno de los cambios que hay en la concepción de este problema de las últimas décadas es justamente ese, que ya no es solamente un delito el prosenetismo, la intermediación, sino que es un delito quien remunera por sexo a personas menores de edad. Eso está en el código uruguayo, están casi todos los códigos de la región, pero al momento de aplicarlo, sigue existiendo una tolerancia y un preconcepto de que el que paga, paga por un servicio que está instalado y que no es responsable de que exista. Y es más, estos temas que planteaba Andrea, que son realmente así, de las situaciones familiares, de las historias familiares, de los abusos de temprana edad, son muchas veces utilizados como quitando culpa a quien paga por sexo. Y lo hemos visto incluso en alguna sentencia judicial reciente, de que como la chica consumía drogas, había tenido experiencias de pago por sexo anteriormente, la madre era prostituta, entonces como que el delito es menor. Y existe una cuestión cultural donde el hombre, que generalmente es hombre, hay mujeres pero generalmente son hombres, que paga por sexo, como que no sería responsable del sistema de explotación que hay atrás de eso. Cuando en realidad es la punta de la madeja, porque es el que financia todo ese circuito. Si no hay quien paga, no hay ni quien reclute ni quien venda, más allá de que hay vulnerabilidades. Pero el tema del pago es un aspecto fundamental en todo esto, y sin embargo aparece como muy permitido, como muy tolerado socialmente. Y acá en las investigaciones que hemos hecho hay como una gran división, ¿verdad? Una cosa es el pago por sexo o el abuso sexual, que es otra cosa, pero que también puede darse en niños o niñas pequeñas, que generalmente despierta un repudio social y los jueces son severos con estos casos. Y después tienen 16, 17. Pero después de los 15 es como que es casi lo mismo que tuviera 18. Y eso que es un tema que uno lo puede entender de cierta forma, aunque no aceptar en el barrio, en el pueblo, en los vecinos, pesa en los operadores judiciales, que eso es lo más preocupante. O sea, para los operadores judiciales también sucede eso. Y aparecen estas disculpas de que parecía que tuviera 18, o que cómo se iba a dar cuenta que no tenía 18. Y realmente es un tema cultural que invade todas las esferas, incluso las esferas jurídicas. Y creo que ahí tenemos que asumir que quienes hacen las leyes y quienes las aplican son personas, y son personas que están embebidas de una cultura. Y en esa cultura hay ciertos niveles de tolerancia que se reflejan también en los actos judiciales. Más allá de la cultura, incide la incidencia de la víctima en la conducta del actor. Entonces eso es lo que los jueces analizan a la hora de mediar qué pena aplican. Sin lugar a dudas es tan grave lo que ocurre por la madre, como por quien promete o quien paga por esa promesa. Pero los jueces generalmente miden en qué incide, cómo reacciona la conducta de la víctima, cómo incide en el delito en virtud de la conducta del actor. Bueno, hay algo en estos delitos que no se ve en otros. O sea, si a ustedes les roban un celular, no le van a preguntar si el celular lo estaba mostrando, lo tenía guardado, lo tenía... Sin embargo, si hay un abuso sexual, se pregunta cómo estaba vestida la víctima, si tenía la pollera corta, si estaba maquillada. O sea, que ahí hay todo un concepto del bien jurídico dañado muy particular. Que cuando hay normas internacionales que prohíben literalmente utilizar la conducta sexual de la víctima, su historia sexual, o sea, la Organización Interamericana de Mujeres, el mecanismo de la Convención de Belén do Pará. Lo que pasa que acá... Nada que te va a crear que podés atribuirte el derecho de abusar sexualmente de alguien sin importar nada. Pero reflejado en el mismo Código Penal, los baremos que están para lo que es el atentado violento al pudor, por el ultraje público que ya ni se usa, y la violación, son bajísimos comparados a nivel del mundo. Digo, es sabido que en países bastante más civilizados que el nuestro, por el daño psíquico que genera, tienen un mínimo de 25 años. Cuando acá puede ser perfectamente escarcelable. ¿Es escarcelable? Sí. Puede ser escarcelable. Y entonces como que el daño psíquico no está tomado en cuenta. El daño psíquico, Giorgi, si podemos ir para ese aspecto. Bueno, acá hay muchas situaciones diferentes. No olvidemos que las repercusiones son individuales y depende de las historias y de los recursos que tenga cada persona para sobreponerse. Lo que sucede es que generalmente no hay estudios sistemáticos de seguimiento de estas personas más allá de esta experiencia. Lo que sí aparece en la bibliografía internacional son casos de abuso sexual, o de vivir situaciones de violencia como la explotación, que aparecen en poblaciones que tienen otro problema. Por ejemplo, en presidiarios, por ejemplo, en gente que comete actos de violencia doméstica. O sea, cuando hay una situación problemática, en los antecedentes aparecen determinados casos. En el Uruguay conozco una sola investigación de seguimiento, con pocos casos, pero lo que sí arroja a esta investigación, que creo que coincide bastante con lo que vemos en la práctica, es que las personas que han vivido estas situaciones de violencia les cuesta mucho establecer vínculos afectivos estables y sanos, diría yo. Reproducen situaciones de violencia, de desconfianza. Se someten a situaciones, otra vez, no necesariamente de tipo sexual, pero sí de tipo simbólico, de tipo de denigración personal. ¿Verdad? Toleran cosas que no tolera la gente normal, en relación a sus parejas, en relación a sus amistades. Y en general las historias de vida parecen muy marcadas por estos hechos. En el caso de los abusos... O sea, no necesariamente tienen por qué experiencias así traumáticas, no necesariamente tienen por qué detonar el desarrollo de algún trastorno particular de personalidad. No, no necesariamente. No, puede ser, puede ser, pero me refiero a personas que uno supone que podrían haber tenido un desarrollo normal si no medían estas experiencias. Que nunca parecen aisladas también, vamos a entendernos. ¿Qué quiere decir no aparece? Generalmente cuando uno trabaja con una víctima de explotación sexual, no es el único problema que ha tenido en su vida. O sea, cuando vamos hacia atrás, encontramos situaciones de violencia, de abandonos, de privaciones afectivas, desde el inicio de la vida prácticamente. No es una situación que aparezca así de la noche a la mañana en la historia. Pero lo que sí es bastante evidente es que aparece como una pérdida de confianza en el entorno y lo que he visto es mucho... O sea, que el daño no solamente es por el abuso, sino por el vínculo con el abusador, que generalmente es del entorno, y cuanto más próximo es, mayor es el daño, porque ya no es un episodio de aislado, sino que se destruye una figura que tiene un significado afectivo para la persona. Y hablar si es el padre. Padre, padrastro, hermano, en fin. Tíos. O sea, eso es muy importante. Y también la bronca, por decirlo en palabras directas, que se experimentan con quienes no hicieron nada, quienes no vieron o no quisieron ver. Muchas veces las figuras maternas, no las madres. Pero también a veces otras figuras. O sea, es como que se rompe toda la confianza en la estructura familiar. Y eso tiene un efecto también muy fuerte en el desarrollo de estas personas. Ese relato final que usted hace de un abuso pensando en una figura paterna, pensando en una madre que no quiere aceptarlo, que no quiere verlo, y ahí me saca de esas otras realidades de las que hablábamos al principio y nos ubica en la realidad de otro sector de la población, donde evidentemente por eso es que este tema puede pasar en todos lados. ¿Ustedes creen que en el interior es más factible que estas cosas cuesten más que salgan a la luz? Porque una cosa es que lo sepa todo el pueblo, porque es un pueblo chico infierno grande. Pero otra cosa es que alguien en ese pueblo levante una voz, levante un teléfono o haga una denuncia. Y es más factible, sí. Porque yo creo que como se conocen más, es más instituido el no te metas en la vida de fulanito, de menganito. Es como que los roles están más establecidos. Acá la anonimidad nos permite denunciar. O sea, para una maestra de repente decirle a alguien, me parece que su hijo está siendo abusado, es más duro. Me parece que en el interior es más difícil. Creo que esto que estamos haciendo de tratarlo en la televisión, previene, educa, con el ejemplo para que otros no hagan este tipo de conducta. Yo creo que esto ha salido más públicamente. La gente sale de la casa y dice, bueno, no me importa denunciar. Si toquen una seccional voy y lo hago. He visto muchas personas que lo han hecho. O sea, creo que eso se va rompiendo y se va logrando la salida del seno interno para ir a una seccional, a un juzgado. Yo no tengo, obviamente que no conozco la estadística y no sé la diferencia de casos que hay entre Montevideo e Interior, pero no me parece que sea un tema de comunidades, porque dentro de Montevideo también hay comunidades pequeñas en los barrios y la realidad del interior no es toda la misma. Y pensá en las comunidades pequeñas en los barrios. Pensa, desde el barrio, un barrio más vulnerable, un barrio más paquete. ¿Quién habla? ¿Quién se anima? Bueno, justamente no me parece que haya una diferencia grande entre Montevideo e Interior, porque las comunidades pequeñas se pueden armar tanto en Montevideo como en el interior. A mí me gustaría, para emitir una opinión sobre esto, tener algún tipo de estadística de cuántos más se da la denuncia de Montevideo, el caso de Montevideo, que en el interior. O sea, sin tener esos datos me parece que es como tirar fruta. O sea, yo no los tengo, por eso no opino si es más de Montevideo en el interior. No, no, pero por eso, la pregunta era a opinión pura, no a estadística. Es que opinión pura es sin estadística, no a opinión. A cómo te imaginás, a cómo te imaginás. Me ha pasado de estar en pueblos en el interior, no citar para no evocar un caso, no importa, también con una cámara, estábamos estudiando un caso en concreto, y al vecino denunciado, lo conocían todos, y no pasaba nada. Y por supuesto que harían así. Y no lo sé, pregunto, no lo sé, es lo que estoy preguntando. ¿Dónde les parece que esto suena más? ¿O dónde se tapa más? Como estos son delitos que se producen en un espacio íntimo, se puede dar en cualquier situación. O sea, la protección que genera ese espacio de la intimidad hace que el abusador se sienta a sus anchas, así sea en una pequeña ciudad como en una grande. Yo en eso no veo diferencia. Lo que sí me preocupa es que no tenemos los mecanismos como sociedad para ser muy enérgicos en el combate a este tema. Debería ser este tema y el de la violencia de género del que tanto hablamos, deberían ser los temas principales de combate a nuestra sociedad y generalmente están como relegados como en algo que ocurre en la intimidad de los hogares. Y coincido con Diego que menos mal que estamos hoy en la televisión hablando de esto. Hace 10 años yo no me imaginaba, hace 10, 15, 20, no me imaginaba hablar de esto en la televisión. La naturalización de estas cuestiones era muchísimo peor. ¿Hay datos? No, no hay datos porque las denuncias son muy pocas. Hay realmente el tema todavía, no sabemos qué magnitud tiene. Nosotros trabajando en el interior, asesorando equipos, capacitando, nos pasa lo mismo que nos pasa con distintas poblaciones en Montevideo. En realidad la gente está empezando a verlo, a visualizarlo, a acercarse. Tiene dificultades para desnaturalizar esto. Yo creo que en ese sentido no encuentro diferencia. Lo que sí encuentro diferencia en Montevideo y en el interior es la posibilidad de acceder a recursos. En el medio rural hay muchísimo aislamiento, un técnico está solo para enfrentarse a toda esta situación. El tema del miedo también, ¿no? Porque bueno, ir tú solo a denunciar una red en una localidad pequeña es un gran problema. O sea que creo que está mucho más desprotegido a nivel de recursos. Si bien lo de las pequeñas comunidades también se generan en una gran ciudad, como las pequeñas comunidades que uno puede ver aisladas en el interior, también es cierto que acá vos haces así, te corriste de una y fuiste a otra. Y ahí encontrás otra contención, condena social y un montón de cosas que tal vez, ¿de dónde te querés correr si hablas de un pueblo chico? Entonces ahí ya imagino que la situación en ese sentido también los ponemos, los venerables. Yo quiero decir dos cosas. Basta ir a pararte en la calle y ver, o sea, si la policía quiere investigar y quiere apresar clientes, lo puede hacer. Yo creo que esto es un tema también de darle priorización, de generar recursos y de decirle al Ministerio del Interior, bueno, la voluntad política de que se empiece a perseguir a los clientes. ¿Cómo lo harías? ¿Pondrías a un policía de civil esperando que se suban al auto? Pero como lo hace la brigada de antidrogas, que realmente la brigada ha podido desbaratar redes porque ha habido plata y ha habido voluntad política. ¿Me permitís? ¿Es una mala idea o es una buena idea? Es una buena idea. En otros lados se hace. Policías encubiertos. ¿Estados Unidos funciona así? ¿Es una buena idea o es una mala idea? Lo que es buena idea mientras que se haga es con seriedad. El tema es que si no se hace estamos en la misma. Bueno, estamos hablando de una idea. Demole el crédito. Especializado, darle recursos, pagarle todo lo que no se haga. Eso lo saben ellos, pero digo, hoy hay un departamento que tiene 7, 8, 10 personas. La brigada de antidrogas tiene 100. Ahí están las prioridades. No hay interés de perseguir este delito. Hay que aclarar algunas cosas. Por un lado tenemos dos temas arriba de la mesa y creo que vamos de uno para otro. Una cosa es la explotación sexual, donde hay clientes, donde hay una oferta, donde hay cierta visibilidad, porque hay un mercado. Y si bien es un mercado invisible, es una paradoja muy especial, ¿no? Es invisible para algunos, pero es visible para otros. Del abuso, que generalmente es un hecho que se dedica acá. Más íntimo, más privado, de menos visibilidad, que se da generalmente en el entorno familiar. Y en el caso de la explotación sexual, si bien puede haber muchas formas de apreciar clientes, hay clientes identificados. Y no se los juzga. O sea, hay muchos expedientes judiciales en donde los clientes son convocados como testigos para acusar a quien supuestamente lucraba. Pero no son inculpados ellos por el delito de remuneración. ¿Y cómo habría que hacer para que el Poder Judicial termine de entender hacia dónde queremos ir? Porque esto es un camino que se traza como políticas de Estado, ¿no? Y están trazadas. Por otro lado, en el tema del abuso, acá hay un tema que tiene que ver con el silencio, básicamente. La construcción del silencio. Tenemos que hacer una pausa, Georgie. Retomamos con el concepto del silencio en el próximo bloque, ¿le parece? Pero buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. El gusto de siempre de saludarte. La pregunta de hoy para todos con respecto al abuso sexual infantil es más difícil de combatir en el interior. Y nos pueden contar qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia.com, a nuestro Twitter, a estabocasmia12 y también a nuestro Facebook, estabocasmia12. Ya estuvimos leyendo comentarios que llegan a través del SMS y estamos esperando más. Para eso pueden enviar un mensaje de texto con la palabra boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. ¿Es algo que se cuenta fácil? ¿Qué les parece? ¿Si te pasó? ¿Es algo que se cuenta fácil? La debatimos a la vuelta.